El Pacto de Varsovia se rinde en Suecia. Los corresponsales de guerra en Suecia envían fotos de multitudes animadas mientras la ofensiva de la OTAN expulsa a las invasoras fuerzas del Pacto de Varsovia. Escenas que recuerdan a las liberaciones aliadas de la Segunda Guerra Mundial traen esperanza para Europa, mientras la guerra se agrava en otras áreas. Las fuerzas aliadas están demostrando un progreso general en la guerra contra el Pacto de Varsovia. La situación en el es de la Marina de los Estados Unidos. Y esto, por supuesto, es gracias a nosotros. Muy buena noticia. Nosotros nos vamos a Holy Rock. Nos vamos a Holy Rock a repostar porque tela, ¿eh? Tela marinera, tronco. Hasta nos habíamos quedado caninos después de la última. En efecto, Estocolmo ha sido liberado. Pues queda ahí parte de Alemania Oriental y poco más, ¿eh? Bueno, después de amarrar, somos llamados a la oficina del almirante donde se nos felicita por la patrulla exitosa. Genial. Si es que somos los putos amos. Me estoy dando cuenta de que aquí hay un desplazamiento o algo. No está bien colocado todo esto. Hombre, vamos de puta madre, tronco. No me jodas. Somos los putos amos. Informes de inteligencia dan cuenta de una manada de submarinos de ataque clase Víctor y Noviembre que intentarán navegar hacia el Atlántico Norte durante los próximos siete días para atacar a los convoyes de suministros de la OTAN dirigidos a Europa. Uy, no tenemos información respecto de dónde operarían o por dónde tienen que... Bueno, dónde operarían, sí, pero por dónde quieren pasar. Putada. Putada. Vamos a rearmar. Como son submarinos lo que buscamos... Bueno, necesitamos... Sí. Vale. Como son submarinos lo que buscamos ahora, MK37 a porrillo. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Tenemos que estar muy vigilantes. Muy vigilantes. Porque lo mismo van para la estrecha de Dinamarca. A ver si van a ser estos. Vamos a ver si son estos. Vamos a ver si son estos. Me cago en su puta madre mía. Pues una trampa. Porque nos está alejando bastante, ¿eh? Vale. Vale, 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 vale. Aquí sí que nos tenemos que arrimar porque... Capa termal fuerte. Uy, pero si estamos en la costa. Ya veréis cómo no. Vamos allá. Pasando a modo ultrasilencioso. En primer lugar, vamos a... Vamos a... Descartar... Descartar... Contactos de superficie. Algún pesquero, cualquier cosita que no nos distraiga. Vale, no. ¿De acuerdo? Nada en superficie. Bajar periscopio. Pues... Termoclina. Mira, a ver. Pero la termoclina estará por acá. En fin. Vamos a ver. Si vamos con ellos. Manteniendo curso fijado. Bueno, a ver. Son submarinos soviéticos. No sé. Víctor y noviembre. Hombre, el Víctor... Tal, pero... Gente... Sonar activo. A la mierda. Pasando a búsqueda activa. Sí. Están por aquí. Sonar. Pasando a búsqueda pasiva. Vale. Cambiando a izquierda. Curso. Cero. 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 A la orden, señor. Manteniendo curso fijado. Cambiando. Cambiando velocidad. Sonar. Atención, estamos cavitando. Bucle. Muy bien. Los cien pies. Cambiando a derecha. Curso. Cero. Seis. Cinco. A la orden, señor. Cambiando a derecha. Curso. Cero. Ocho. Cinco. A la orden, señor. Y ese no es bucle. Es un cabrón. Cuatro. Ocho. Nada. Habrá que correr. Su fijado. Es que sin la menor pista. Núcleo formado. Y aparte que no... No hay forma, ¿eh? Núcleo formado. 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 Núcleo formado Cambiando a izquierda, curso 3, 2, 4, a la orden señor Núcleo formado Cambiando a izquierda, curso 3, 4, 0, a la orden señor Núcleo formado Núcleo formado Pasando los 100 pies Núcleo formado Cambiar profundidad a la 2, 0, 0, 10 Bueno, yo creo que no me tiran el ancla porque la llevan atada al barco, macho Desde luego Tremendo 6, a la orden señor La verdad es que se me ha ido mucho la olla No tenía que haber hecho lo que he hecho, la verdad Núcleo formado Cambiando a izquierda, curso 3, 4, 5, a la orden señor Sonar, corte con el agua, corte con el agua Orientación 2, 9, 9 Y además con este agua tan, con este agua tan somera Estamos en la costa Pasando los 210 Pasando los 210 Pasando los 210 Cambiando a izquierda, curso 3, 2, 4, a la orden señor Cambiando a izquierda, curso 2, 8, 6, a la orden señor Cambiando a izquierda, curso 2, 8, 6, a la orden señor Cambiando a izquierda, curso 2, 7, 4, a la orden Algo me dice que estamos cerquita ya de ellos, eh Cambiando a derecha, curso 2, 7, 3, a la orden señor Cambiando a izquierda, curso 2, 8, 6, a la orden Cambiando a derecha, curso 0, 4, 3, a la orden señor Manteniendo curso fijado A ver si así dirijo a este a por ellos Sonar, torpego en el agua, torpego en el agua Orientación 1, 2, 8, 3 Cambiando a izquierda, curso 2, 4, 1, desigado, cierre, 1 Sonar, pasando a búsqueda activa Sonar, orientación 2, 4, 1, desigado, cierre, 1 Sonar, nuevo contacto, orientación 1, 3, 5, desigado, cierre Sierra 1 Pasando a modo ultra silencioso De acuerdo señores Sonar, contacto Yo digo, yo digo, no puede ser, la autonomía del torpedo no puede ser 2, 3, 3, contacto La autonomía del torpedo no puede ser He dirigido sus propios torpedos contra No he gastado torpedos, pero he gastado señuelos por un tubo, eh Esto tampoco me gusta a mi Y este podría ser el clase Víctor, pero no lo escuchamos Pero, a la orden, señor Cambiando el velo Sonar, atención, estamos cavitando Cambiando Sonar, no hay cavitación Pasando a modo ultra silencioso Sonar, pasando a búsqueda pasiva Justo Sonar Este es el clase Víctor, ¿vale? Submarino de inmersión Y... Es que lo tenemos acojonantemente cerca Guau, 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 guau Míralo Casonar, atención, estamos cavitando Sonar, lanzamiento trans Vale Cierra, uno Es justo lo que quería que pasara Pasando los cien pies Sonar Cambiar profundidad Adán Dos, cero, cero Pies A la orden, señor Sonar Torpego en el agua Torpego en el agua Orientación Cierre Tres Cierre Atención Solo cincuenta pies bajo la quilla Pasando los doscientos pies Maniobras Velocidad Pasando los cien pies Vale Hay otro submarino por ahí O se ha alejado muchísimo O se ha alejado muchísimo Pasando los cien pies Núcleo formado Pasando los doscientos pies Cambiando a izquierda Cuso Tres Uno Cero A la orden, señor Atención Solo cincuenta pies bajo la quilla Sonar Nuevo contacto Orientación C C C Cuatro Designado C Pasando los doscientos pies Sierra tres, en efecto Tenemos otro submarino Pasando a nodo Vale, y el Víctor va a ser víctima Míralo Sí Víctima de sus propios torpedos Y cierra tres Sierra tres Sierras tres Es otro Víctor, eh Pasando los dos Míralo Pies Pies, pie Quieto Sonar tres Sonar tres Sierras tres Sierras tres Sierras tres Contacto reestablecido en Sierra tres Orientación Uno Seis Tres Sierras 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 tres Pasando los 200 pies Coño, que está en la superficie ¿Y por qué está en la superficie? Está en la superficie porque ha sufrido un impacto Y está fuera de combate Pues a mí se me ocurre hacer una cosa A mí se me ocurre hacer una cosa Porque no atraemos a ese torpedo que está ahí dando vueltas Y hacemos que se lo quede para él Para el todito, hombre ¿Qué cabrón? O sea, ¿qué es por eso? Orientación 0, 6, 2 Cambiando a izquierda, curso 0, 6 Torpego en el agua Eso es, eso es, eso es Pasando los 100 pies Núcle formado Cambiando a izquierda, curso 0, 1, 5 A la orden, señor Maniobras, velocidad 3, 0, nudos Cambiando a izquierda, curso 3, 5, 0 A la orden, señor Es que con tantos precios aquí Manteniendo curso fijado Pasando los 210 Y... Nicle formado Joder No quiero gastar más señuelos, coño Pasando los 210 Cambiando a izquierda, curso 0, 2, 4, 5 Persona, no hay cavitación Cambiando velocidad Persona, atención, estamos cavitando Nunca formado Relalar 3 velocidad a 3.0 Pasando dos cientos pies Nada Pasando doscientos pies Cambiando a izquierda, buso 2, 2, 0, a la orden señor Manteniendo buso fijado Cambiando profundidad, a la 1, 5, 0, 10, a la orden señor Pasándolos No, sí, ya verás, va por el precio, ¿a que sí? No, va por nosotros Deformado Pasándolos cien pies Pasándolos doscientos pies Pasándolos doscientos pies Otro torpedo, ¿en serio troncó? Cambiando a derecha ¿Cuántos submarinos hay aquí? 0, 2, a la orden señor Vaya, esto sí que era una manada en condiciones Ah no, pues lo siento mucho, pero no Vale, 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 vale Hay muchos más submarinos aquí Cambiando a izquierda, curso 0, 0, 0, a la orden señor Manteniendo curso fijado Vale, el sierra 3 está por aquí Mira, si este torpedo que han lanzado está en bucle Me va a venir de puta madre Pero espérate que hay más gente aquí, ¿eh? 0, 0, 0, a la orden señor Noviembre, que ya hemos hundido No aparece aquí porque no lo hemos llegado a clasificar Hemos intuido e inferido su ubicación más que otra cosa Vale, no está en bucle, va de merda Qué putada Pero ahora, vale Ahora nosotros Nos ponemos aquí Cambiando a derecha, curso 0 Cambiando velocidad Sonar, no hay cavitación Vamos a intentar Escuchar a este cabrón No lo oímos Pasando a búsqueda activa Justo Sierra 4 Otro clase Víctor Slicificado con submarino de inmersión Che No voy a volverme loco, ¿sabes? Disparar tubo 4 a la orden señor Control de armas Torpego adquiriendo objetivo Sonar, cierta 4 Está cavitando Sonar, no hay cavitación Orientación 1, 7, 6 Mierda, que lo ha esquivado el cabrón Puedo vendar por mí Cambiando velocidad Sonar, atención Me cago en sumarme Cambiando a derecha Curso 1, 8, 0 A la orden señor Impactado Sonar, contacto perdido 3, última orientación 1, 8, 2 Contacto desvanecido Impactado No sabemos si tiene inundación A la derecha Curso Sonar, lanzamiento trans La madre que lo parió Sonar, atención Estamos cavitando Núcle formado Pasando los 100 pies Cambiando profundidad 1, 5, 0, 10 A la orden señor Manteniendo Curso fijado Sonar, torpeo en el agua Torpeo en el agua Orientación 7, 4, 6 Pasando los 100 pies Sonar, contacto perdido Siempre Ahí va Pasando los 210 Genial Ha costado Pero bueno Cambiando a izquierda Vale, mi incógnita ahora es Sierra 3 Repasando a modo Ultra silencioso Cambiando a izquierda Curso 1, 7 No sé si habrá alguno más Este cabrón Pasando los 210 Sonar, contacto perdido Contacto reestablecido En Sierra 4 Orientación 0 Pasándolo sin pies Subir feriscopio Vamos a ver Porque este cabrón Ha estado en la superficie Míralo Disparar tubo 4 A la orden Le lanzamos un MK-16 Y a ver qué pasa Hombre, lo puede Lo puede Lo puede eludir La verdad se ha dicho Lo puede eludir Nosotros Estamos aquí Míralo Lo está Vale, ya se ha puesto a intentar eludirlo Intentar porque Que lo consiga Va un poco tarde Ya no lo consigue Por poco Vale Bueno, tres clases Víctor Y un noviembre Bueno, lo que está claro Es que este era nuestro objetivo Ah, mira Y ahora este torpedo Va a por el pecio Y no nos tendremos que preocupar De él Claro, por eso el torpedo No iba a por el otro Porque está a la superficie Es verdad La madre que lo parió Bueno Armas cercanas todavía Master V ¿Qué es esto? Bueno Esto es un carguero Y es de la Alemania Occidental De modo que Tráfico civil Habíamos descartado No había tráfico civil antes Y ahora 10 señuelos Que quedan nada más Bueno Ya nos podemos ir Y Muy bien No No os hemos dejado a nadie Magnífico Esta manada de lobos Ha sido Ha sido abatida Los incidentes Con ataques De convoyes Trasatlánticos Por submarinos hostiles Alrededor del Atlántico Norte Han disminuido Rápidamente Un portavoz anónimo Sugirió Que el aumento De las operaciones submarinas De la OTAN En la zona Son un factor Que contribuye Sin embargo El Pentágono Ha negado Tal rumor Sin la amenaza De ataques De submarinos Los cruces Trasatlánticos Están volviendo Más eficientes Y sufren menos pérdidas Si esta mejorada Afluencia De suministros Y materiales De guerra Se puede mantener Las fuerzas De la OTAN Estarán en condiciones De llevar la lucha Hasta el fin Del telón de acero Y en ello Estamos